Estamos aquí, para demostrar lo que creamos Empecemos Esta, esta, eh, es, esa, ta, ta, eh, esa, ta, esta Es otra creación más Latin Power Display El, 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 el expreso musical Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Que vaina tan buena ¿Qué make you so mad? You see, now why does it feel so good? So good to be back Cause it's the struggle that you're looking for Oh baby, hit, oh me, oh me, oh me, oh me, oh me, oh me I've seen you once before And you're just my type They can't get lucky Oh baby baby Bring a new motivation My new solution is my queen Cause she's this strong Yeah She's always in my car Right there when I want All these other girls have to think What I'm doing Albert Wow De La Comis de Ipana Esta producción es presentada por Néstor G DJ Albert La diferencia En mezclas Para que respeten Los herrános Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Don't blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Don't blame it on me ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Loca, loca, ahora veo mi vida loca Loca, loca, ahora veo mi vida loca Loca, loca No te quiero ver más, ya no voy a llorar No me voy a enamorar, ya no estoy pa' eso No te voy a borrar, de mi vida saca Ya no me busques más, ya no estoy pa' eso Te di todo mi amor, te di mi corazón Te di todo mi amor, te di mi corazón Te di todo mi amor, te di mi corazón Te di todo mi amor, te di mi corazón Te di todo mi amor, te di todo mi amor Te di todo mi amor, te di todo mi amor Cuando dirás yo que tanto te quería Pero ya veo, todo fue una mentira Yo te aseguro que vendes arrepentida Este negro que si muerte no se olvida Tú sabes que yo soy tu tira En tijeras o que te ponen pila Conmigo no te vuelvas a perder negativa Vete tu riva, tú estás fuera de mi liga No te quiero ver más Ya no voy a llorar No me voy a enamorar Ya no estoy pa' eso No te voy a borrar De mi vida saca Ya no me busques más Ya no estoy pa' eso Ya no quiero de eso Ya no estoy pa' eso Ya no quiero de eso Ya no estoy pa' eso Ahora veo mi vida loca Loca, loca Ahora veo mi vida loca Loca, loca Ya no estoy pa' eso Ya no estoy pa' eso Ya no estoy pa' eso Ahora veo mi vida loca Loca, loca 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 No te quiero de más Ya no voy a llorar No me voy a enamorar Ya no toca eso No te voy a borrar De mi vida sacar Ya no me busques más Ya no voy pa' eso Ya no quiero de eso Ya no voy pa' eso Ya no quiero de eso Ahora veo mi vida loca Loca, loca Ahora veo mi vida loca Loca, loca ¡Ja! ¡Yeah! ¡Ahora sí! Esto es mi música Arraía ¡Cocho! El lápiz en latino ¡Cocho! ¡Ay! Y sé que soy un atrevido Yo solo le rongo con un beso Aunque tira de mí sube raro que me la quiero hacer leo De mi música Pero qué puedo hacer yo Si a mí me gusta el sexo ¡Uh! Pero en varios No me quieres bailar Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole No te gusta más como tu mía hermano Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dice que soy chichalatán Porque me gusta manjar Guayal y darle a toda la que aparezca Y desuelto Porque me critican con lo que yo soy quitando Estoy el más suelto Que no te me pierdas na' No te quites fina Voy a aliviarla Pa' mergiarla Tú sabes más es que yo me pasaría Así, así Canto, tanto, tal vez Tú el día Pa' ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Yé Dame beso Pa' bajarte el queso Pa' ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Yé Dame beso Pa' bajarte el queso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole No te gusta más como tu mía hermano Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole A mí dime a quién No le guste el sexo Baby, dime a quién No le encanta el sexo Mami, dime a quién No le guste el sexo Baby, dime a quién No le encanta el sexo Dame beso Dame beso Tú vas a ver cómo entro Suavemente tocando tu cuerpo No te muevas Quédate en silencio Que si estábate siento Voy comiéndote el cuello y oído Diez segundos y está loca conmigo Fuiste al baño y viniste seguido Y hasta te quitaste el anillo Que lo te Dime a ver Vamos allá Rompetón Te digo un secreto al oído Yo sé que te excita mi voz Más triste Del sexo Que tú quieres después de un beso Yé Dame beso O bajarte el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso O bajarte el queso Can't be sleeping Keep on waking That the woman next to me Girl is burning Inside I'm hurting Sustain a feeling I can't keep So blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night No te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!